gente que no estuvo invitada en los personajes, yo pensaba que si, porque es la última tapa de la revista, estoy hablando de Barbie Vélez generalmente las que hacen tapa durante todo el año o los que hacen tapa están invitados en los personajes pero bueno, quizás no la quisieron cruzar con Fede y Laurita que iban a la tapa, es razonable tienen que ver con lo laboral, yo he hablado con gente de la revista y me dijo que tiene que ver con lo laboral, con el destaque que tuvieron en el año con una cierta cantidad pero puede haber pasado de que laboral no hizo nada perdón, a mi me dijeron de Caprarola que es el éxito de la jaula de la moda así me dijeron, porque Caprarola le dije yo, porque es el éxito de la jaula de la moda eso van a poner abajo porque es el éxito de la jaula de la moda no sé, a mi me dijeron eso la revelación bueno, Barbie no estuvo, pero la tapa es bastante polémica dice estoy feliz, nunca me enamoré así cosa que ya hemos escuchado de Barbie a esa edad uno puede repetir esa frase y también las revistas te ponen estos títulos siempre, eso lo entiendo la polémica es que está de novia con el hermano no, con el hermano de su hermano a ver, tiene un hermano en común, hermano de Tiago claro, de Tiago está saliendo con el hijo de Fabián Rodríguez dice la modelo y actriz, habla de su relación con Lucas Rodríguez, hijo del fallecido marido de su mamá Nazarena con quien tiene un hermano en común pero no vínculo de sangre primero consulté con un psicólogo cuenta Barbie y asegura que su novio es un sol, me cuida como nadie vamos a ver el informe después vamos a escuchar a los protagonistas no hay nada más lindo que la familia unida decía la canción de los Campanelli y Bárbara Vélez y su hermanastro Lucas Rodríguez cumplen ese mandato al pie de la letra y llevaron ese amor fraternal un paso más allá ¿cuándo sentiste que Lucas era algo más? este año, en marzo me fui de vacaciones a Miami justo murió Silvia, la hermana de Fabián y viajaron Camila y Lucas, sus sobrinos ahí me pegué mucho a Cami volvimos y empezamos a salir juntas con una prima suya, María así empecé a frecuentar más a Lucas ellos salen mucho en grupo yo sé que las especulaciones vienen de muy atrás pero te repito todo pasó hace poco ¿cuándo empezaron a salir? en julio de este año desde abril nos veíamos seguido y un día me invitó a tomar unos tragos una especie de cita y se declaró creo que si sucedía el año pasado le habría dicho que no pero ya estaba preparado tal como había sucedido cuando decidió mostrar los moretones en su cuerpo que supuestamente le había provocado su ex Federico Bal y que derivó en una escandalosa denuncia por violencia de género Barbie Vélez volvió a elegir la tapa de la revista Gente pero esta vez para blanquear su noviazgo con el hijastro de su madre ¿qué te enamoró? que no puede ser más bueno es un dulce de leche es compañero súper demostrativo no tiene vergüenza de decirme te amo de abrazarme y entendió mis tiempos y que iba a ser difícil para mí volver a confiar en una pareja él estaba enamorado de vos hacia rato ¿no? sí pero nunca me lo había confesado ¿cómo te lo expresó? fue clarito conmigo que con él no era para pelotud*** que lo que sentía era real y si yo no quería estaba todo ok pero si le decía sí que nos pongamos las pilas y tengamos algo ¿aceptaste de una? me sorprendió muchísimo aunque no soy tonta y sabía lo que se iba a venir era evidente que a mí también me pasaba algo con Lucas y lo estaba queriendo tapar cuando me di cuenta que si no me ponía las pilas que me pedía lo iba a perder no me hice la canchera y le dije que sí porque lo quiero y respeto mucho nunca le haría mal si bien el rumor ya estaba instalado en los medios desde hacía varios meses Bárbara Pucheta Vélez se resistía a confesarlo públicamente incluso cuando ya estaba de novia con su hermanastro ella se lo negó enfáticamente a Susana Jiménez y Antonio Gazalle en el sketch de la empleada pública dejando en ridículo a la diva y al comediante ¿estás enamorada? estoy enamorada pero es verdad que es tu hermanastro o no? ¿qué le pasa? pero nunca existió de verte tan seguido con una persona quizás empieza como a generar un rumor obviamente soy muy amiga pero no tengo una relación casi al mismo tiempo el hijo de Fabián Rodríguez tampoco quiso confirmar el noviazgo evidentemente Barbie y Lucas habían hecho un pacto de negar todo ante los medios esperando el momento justo para blanquear como por ejemplo la tapa de una revista el noviazgo entre Bárbara Pucheta Vélez y Lucas Rodríguez va a dar mucha tela para cortar y promete convertirse en el culebrón mediático del verano por las espinosas circunstancias que rodean a esta relación porque si bien no son hermanos de sangre los condimentos incestuosos de este amorío ya están generando mucha polémica